El 15 de marzo morían 6 personas al derrumbarse un puente peatonal en Miami. Un suceso en el que se mezclan malas prácticas constructivas, corrupción y anticastrismo. Y es que la empresa contratista pertenece a la familia Munilla, donante de fondos para lobbies de línea dura como el Comité de Acción Política de Estados Unidos para la Democracia en Cuba. También de las campañas de halcones republicanos como Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Este último preside, qué curioso, el Subcomité para el Transporte de la Cámara de Representantes. Que a nadie le extraña entonces que Munilla Construction Management se beneficie de millonarios contratos. El último, las obras del Aeropuerto Internacional de Miami. Tampoco que, tras el accidente, Mario Díaz-Balart defendiera a ultranza a los Munilla por estar involucrados, decía, en la causa de una Cuba libre. Por cierto, ¿se imaginan qué apocalíptico tratamiento informativo habría tenido el derrumbe del puente de Miami si hubiera ocurrido en La Habana?